El próximo 29 de julio de 2024, la tienda de Xbox 360 cerrará sus puertas, llevándose de ese modo a cientos de juegos y contenidos para siempre. Si bien esto no afectará la compra de retrocombatibles mediante plataformas más actuales o el poder seguir bajando tus juegos mediante un historial de descargas, Microsoft terminará matando parte de su historia en los videojuegos en al menos 3 meses. Todavía tenemos tiempo para comprar varios titlos y hoy volvemos con más recomendaciones de nuestra parte. Cloudberry Kingdom es una de esas joyitas de Xbox Live Arcade que Ubisoft llegó a publicar hace más de 10 años. Un juego de plataformas en 2D que llamó la atención de muchos por sus niveles que eran generados de manera aleatoria, lo que para esa época se sentía novedoso pensando que había una posibilidad infinita de contenidos. Pero tampoco fue tan así, ya que a la larga los niveles dejaron de presentar enormes diferencias. Si bien el modo campaña ofrece niveles generados por procedimientos, lo hacía de una manera bastante establecida. En cambio, el modo libre sí buscó ser en su estreno una experiencia más cercana a la locura total que los trailers nos estaban vendiendo. El juego también es recordado hoy en día por su dificultad bastante elevada. De todos modos, lo recomendamos mucho si lo quieren jugar. Dark Stalkers es una de las sagas clásicas de Capcom de los años 90. Juegos de peleas en 2D que supieron encontrar a su público, saltó a otros medios de entretenimiento, e incluso algunas de sus mecánicas fueron usadas por otros juegos en la compañía misma, como el mismísimo Marvel vs Capcom. En 2013, Iron Galaxy, mismo responsable de las temporadas 2 y 3 de Killer Instinct, lanzó una versión en alta definición que incluía a Night Warriors, Dark Stalkers Revenge y Dark Stalkers 3 a consolas de ese tiempo. Una colección que juntaba los dos clásicos con todo el contenido para un jugador, modos adicionales, un multijugador que se ponía a la altura de Street Fighter 3, Third Strike Online Edition, juegos que también fue porteado por el mismo desarrollador. En general, fue un producto bastante completo y muy, muy bueno. Sin embargo, al igual que otros juegos de peleas de la época, su comunidad online quizás esté por ahí escondida en algún foro o red social. Y sabemos que hoy en día estos juegos están destinados más que nada a jugarse en solitario o pantalla dividida si existe la posibilidad. Otras colecciones que se nos vienen a la mente son, por ejemplo, Mortal Kombat Arcade Collection de 2011. En ese entonces, sus responsables pensaban que lo mejor era lanzar un remake de los primeros tres juegos de Mortal Kombat con personajes rehechos, nuevos fondos y un sistema de interfaz de usuario renovado, según declaraciones del artista John Montenegro. Los planes se cambiaron por completo y todo terminó siendo más que nada un pro de los tres primeros juegos con multijugador incluido, a lo cual a muchos no les agradó la idea que digamos porque pensaron que era una oportunidad perdida. Sin embargo, ese año se estrenaba lo que apodamos como Mortal Kombat 9, lo que fue tapando un poco todo este anuncio. La nostalgia también está presente en esta colección, sin embargo, no parece que valga mucho la pena, aunque algunos dirán que sí. Para futuros videos hablaremos de más juegos de peleas porque el cierre de la tienda de Xbox 360 se llevará a varios Guilty Gear y Blaze Blue no retrocompatibles. Ambicioso y desastroso al mismo tiempo, Alone in the Dark de 2008 es una de esas experiencias que quizás vivimos con buenos y malos recuerdos al mismo tiempo. Un survival horror que presentaba una ambientación interesante en el Central Park de Nueva York. Mecánicas tan extensas y diversas como poco antes se había visto en el género, mientras que al mismo tiempo presentó un argumento que se caía a pedazos capítulo por capítulo, bugs por todos lados, una inteligencia artificial lamentable y muchas ideas que colisionan de la peor manera. Alone in the Dark pudo ser un juego memorable si lograba hacer todo bien, pero eso no sucedió. Para entender un poco todo, en el caso de Xbox 360 y PC, los desarrolladores nunca lanzaron ninguna de las mejoras que salieron para la edición de PlayStation 3, la cual salió apenas unos meses después de su estreno original y la cual recibió una mayor aceptación. Si piensan comprarlo, sepan que pueden quedar maravillados por tantas ideas en un solo juego al mismo tiempo, pero cansarse o frustrarse de tantos problemas en todos los aspectos básicos. Need for Speed comenzaba su decadencia en la era de Xbox 360 y si bien todo eso se merece un video aparte, no es el momento todavía para hablar de eso. La saga todavía tiene algunos títulos disponibles a la venta en la vieja generación de consolas. Undercover no debería estar a la venta ya que debió ser eliminado de plataformas digitales con todos los juegos de su misma era hace un par de años. De todos modos, sigue disponible hasta la fecha como si a nadie le importara. Por desgracia, este es el peor Need for Speed de todos debido a su pésima inteligencia artificial de tus oponentes, una historia sin sentido a la cual quisieron ponerle mucho enfoque, muchas decisiones de diseño que le restaron vida al juego mismo y la lista de problemas continúa. Como notas positivas, podemos destacar las persecuciones policiales, el sonido y hasta incluso que es fácil sacarle logros de Xbox. Undercover sufrió la mano de Electronic Arts al querer sacar un producto lo más rápido posible. Cuando uno piensa en Most Wanted, todos pensamos en la legendaria experiencia de 2005, el pico mismo de la saga. Siete años después, EA y Criterion decidieron lanzar una nueva entrega aunque se alejaba bastante del juego original, aprovechando introducir conceptos que tuvieron éxito en Burnout Paradise al mundo de Need for Speed. Las críticas fueron muy positivas durante el estreno, pero igualmente no se salvó de una reacción negativa de muchos de los fanáticos tan solo por usar el nombre y lo que simbolizaba para ellos. Si por si acaso alguien está ahí conectado, lo juega online o lo quiere comprar, manda un mensaje al gamertang Gabos45 porque dicen que el multijugador es una de las mejores experiencias del producto y los servidores todavía están disponibles. Y hablando del online, Rivals de 2013 prometía ser un paso más adelante en el modo multijugador, al menos en consolas donde no recibieron el MMO. Ghost Games esta vez trajo rivalidades entre corredores y policías en un entorno abierto lleno de caminos, autopistas y múltiples biomas, sí, como Hot Pursuit, pero esta vez con la posibilidad de armar grupos de seis jugadores donde cada jugador podía cumplir el rol que quisiera, ser alguien que desafíe la ley o ser el piloto a bordo de una patrulla policial a lo largo del modo campaña. Era algo bastante dinámico y la verdad creo que era lindo ese detalle. Rivals, sin embargo, pudo ser mucho más pero se la jugaron bastante a la segura. Fuera de eso, el juego presentaba varios problemas técnicos dependiendo de su versión. Creo que muchos ya sabemos que Metal Gear Solid V dividió a su comunidad. Para algunos, el juego más grande de su momento, para otros una de las mayores decepciones de su vida. Pero hablar de su complicada producción, las polémicas, contenidos eliminados y más, es un tema que también se merece su video aparte. Este es uno de los últimos estrenos multigeneracionales más destacados. No hace falta decir que The Phantom Pain tenía muchísimo contenido y detalles escondidos como era de esperarse, aunque algunos criticaron que las misiones se volvían más repetitivas o que teníamos demasiadas ayudas desde el comienzo. Fuera de eso, la versión de Xbox 360 cuenta con limitaciones visuales, un framerate inferior a su contraparte de Xbox One, que la verdad, si no se puede jugar muy bien, va a ser muy molesto. Así que recomendamos que no lo compren, pero dependerá de cada uno. Recomendamos más que nada ver videos de análisis técnicos y ahí sacaran su opinión si quieren o no, pero como el juego no cobra 60 frames por segundo, no deberían comprarlo en este caso. Las Crónicas de Riddick es una de esas sagas que con el paso de los años fue ganando más aficionados. En el mundo de los videojuegos, en cambio, solo contamos con dos entregas, Escape from Butcher Bay de 2004 y Assault on Dark Athena de 2009. Escape from Butcher Bay es recordado como uno de los mejores juegos de acción y sigilo en primera persona de su época, y ser uno de los pocos casos en ese entonces donde la gente prefería el videojuego que su contraparte cinematográfica, la cual se había estrenado ese mismo año en cines. Para 2009, una nueva entrega de Riddick terminó sorprendiendo por igual a muchas personas en consolas y PC. En líneas generales, Assault on Dark Athena contó con una muy buena historia y personajes, aunque algunos criticaron que el juego se enfocó bastante en la acción y dejó el sigilo un poco más de lado. Sin embargo, todas las críticas negativas apuntaron a un multijugador innecesario o algunos problemas técnicos. Algo que remarcar es que esta secuela cuenta con un remaster del primer juego en cada una de sus ediciones, algo bastante particular para la época misma. A modo curiosidad, esto pasó porque no pudieron lograr que el primer juego, la versión de Exocs original, sea retrocompatible con Xbox 360. Y hasta acá llegamos con este video. Recuerden seguir a Colectiva Exocs en todas sus redes y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!